Muy buena gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión, estoy jugando la segunda parte del Survival de Jeff the Killer. Este juego tiene su versión, este Survival de Jeff the Killer tiene su versión original en Roblox. Pero como el juego, su versión original se actualizó y esa actualización no me gusta a mí. Por eso yo he decidido jugar esta versión. Aunque si ustedes gustan, esta depende de ustedes. Si quieren jugar la versión original que se llama The Survival Jeff the Killer. O si quieren jugar esta que tiene el mismo nombre. La versión, esta versión, es la que tiene 20 jugadores en lo común. Y la original, ahorita, pues por lo común, tiene 30 personas. Cada servidor es para 30 personas y el servidor se divide en dos. O algo creo, porque hay 15 personas. O sea, un servidor es por un servidor más otro servidor. Ok. Ahí está el Jeff the Killer. Ay, no, 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 me va a matar, me va a matar. Me va a matar. Recuerden que cuando me matan, en esta versión hay Screamer. El otro día me saltó un Screamer. Veo un fuego en la cara. Y me asusté y de ahí salió el pengüino bailando. Ok, estoy acá. Estoy acá. Ok, ven acá, Jeff the Killer. No te tengo miedo. No, mentira, sí tengo miedo. Sube, sube, sube. Sube, 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 sube. Vamos. Ok, estoy acá. Jeff the Killer subió. ¿Dónde está? Ah, no. Está ahí. Está ahí. Está del otro lado. Miren. Está ahí, Jeff the Killer. Le puedo ver la cara. Ahí está. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Lo voy a poner en su cara. Mírenlo. Ahí está su cara. Y tiene su cuchillo. En la versión original no era así. En su versión original no se le podía notar muy bien la boca. Y tenía dos puntitos de ojos. Y después lo cambiaron a su cara invisible. Y de ahí ya no sé qué más. Porque esa actualización nueva no me gustó. Pero bueno. Voy a bajarme. Ok, el Jeff the Killer está ahí. No, no, no. Me solté el screamer. Ok, me solté ese screamer. Cuando es screamer es una imagen fija. Y cuando es jumpscare es cuando tiene animación. Ok. Jeff the Killer. No, no, no. Y el screamer. Jeff the Killer se hizo popular por allá 2012 o 2011. Pero yo no he tenido tanto tiempo en los creepypastas. Y ya se sube. Si lo miras de esa forma, él sube. Yo conozco. Yo he jugado eso, pero en su versión antigua. Que es la que me gustaba ahorita. Su versión original la jugaba, pero ya no me gusta. Si lo ves en esta posición, él sube. Siempre va a subir si lo miras así. Bueno, les contaba. Ya no estaba tan familiarizado con los creepypastas. Y pues decidí leer el creepypasta. No, me mató. Oh, me mató y no me soltó el screamer. Qué raro. Y pues no estaba tan familiarizado con los creepypastas. Pero me empezaron a gustar porque por la cuarentena ya estaba viendo televisión y vi creepypastas. Y eso, vi el de Momo. El de Momo, esa mujer gallina. Vi la perdida y la historia de Annabelle y la Llorona. Y también vi Jeff the Killer, Jane the Killer y... Jeff the Killer, Jane the Killer y Nina the Killer. Esos tres lo vi. A ver, me mató y no me soltó el screamer. A ver, mátame. A ver si se suelta el screamer. Esta vez sí me lo soltó el screamer. Bueno, chicos. Vámonos a otro survival. Vámonos al de Baldi. Vámonos al de Baldi.